4.449.701 personas están ahora mismo registradas en los servicios públicos de empleo, en el antiguo INEM como parados. Es una cifra enorme en ningún país de nuestro entorno, seguramente solo Grecia y la Unión Europea tienen unos datos parecidos, así que a nadie le puede alegrar, nadie puede estar contento con este dato. Sin embargo, dentro del negro panorama del mercado laboral español, es cierto que las últimas cifras, los últimos meses, empiezan a mostrarnos una pequeña luz. Parece que podemos estar saliendo del túnel. Hoy, en los datos que ha dado el Ministerio de Empleo, dos cifras resaltan, dos cifras muy positivas. En primer lugar, los 313.000 personas que han salido, en los que se ha reducido el paro en el último año. Desde hace 12 meses estamos creando empleo, estamos reduciendo el número de desempleados. Y además, la afiliación, la afiliación a la Seguridad Social, que es la que marca el número de nuevos empleos netos que se crea, también ha crecido. 290.000 personas en los últimos 12 meses. Son cifras precrisis. Especialmente en el caso de la afiliación, no podemos decir que sean cifras todavía de los grandes años, pero 300.000 personas, 300.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el último año, por lo menos empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel, como ya digo. De hecho, la cifra del paro está muy cerquita, la actual, de la que se encontró el presidente Mariano Rajoy cuando llegó a la Moncloa. Eran 4.449.000 en aquel momento, ahora han bajado un poquito. Con este panorama, estas cifras positivas, ¿qué podemos decir en el lado no tan positivo? ¿Cuáles son los puntos negros a mejorar? En primer lugar, la afiliación. En junio de 2007 llegamos a tener 19,3 millones de afiliados, ahora estamos en 16,6. Son más de 2 millones y medio menos de afiliados que en nuestro mejor momento. Evidentemente hay que recuperar esos puestos de trabajo y hasta que no se haga no podremos dar por concluida la crisis. Y en segundo lugar, la contratación temporal. Sigue habiendo más de un 90% de los contratos que se firman en España, siguen siendo temporales, un 8% aproximadamente en lo que va de año indefinidos. Ahí hay que centrarse. Se está proponiendo desde diferentes foros que el gobierno vaya hacia una reducción de las modalidades contractuales. Nosotros también abogamos por eso, sino contrato único, pero al menos una reducción que haga más sencillo, que equipare la situación de los temporales y los fijos.